Un poquito sobre la conversión de unidades de longitud Primeramente lo que hay que hacer es recordar un poquito el tema Ya habíamos visto anteriormente que era un milímetro, que era un centímetro, que era un decímetro Que es el metro, el decámetro, el hectómetro y un kilómetro ¿Sale? A lo mejor va a ser un tema complicado para algunos papás Sé que para algunos otros papás no va a ser así de complicado Entonces quise hacer este video para recordar un poquito los temas Y si existen dudas, pues no olviden en preguntarme, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a recordar es los milímetros Aquí tenemos los milímetros Recordar que los milímetros son pequeñitos Aquí tengo una regla, no sé si alcanzan a verla Recordar que los milímetros son estos pequeñitos Este es un centímetro, ya sabíamos Este es un centímetro Entonces, en este caso aquí hay 10 milímetros ¿Sale? Los milímetros son los más pequeñitos Y recordemos que ocupamos mil para completar uno de estos ¿Sale? Aquí ocupamos 10, 20, 30, 40, así hasta llegar a un kilómetro Entonces, en un milímetro, ¿cuántos metros hay? Si lo ponemos así, pues hay cero ¿Sale? No hay ningún metro ¿Cuántos decímetros hay? Pues, en este caso, tampoco No hay ¿Cuántos centímetros hay? Pues no llega ni a un centímetro el milímetro Entonces no hay Y, pues sería un milímetro Así quedaría 0.001 ¿Sale? No llega ni a un Pues no llega ni a un centímetro Entonces, en este caso Sería convertidos a metros Ok Recordar que esos son los milímetros Los centímetros, en este caso Pues son estos Y ocupamos 100 Para completar Un metro Para completar uno de estos Ocupamos 100 Entonces Pues decirles que Pues es más grande Es más grande el milímetro Ya vimos Mucho más grande que un Perdón, el centímetro Mucho más grande que un centímetro Entonces ¿Cuánto sería un centímetro en metros? Pues En metros Este lo voy a poner acá Ahí está Un centímetro en metros ¿Cuántos serían? Pues no llega a un decímetro Porque un decímetro Un decímetro En este caso Y un centímetro Y un centímetro Acuérdense Y así sería Sería Este Un Bueno, en este caso Para Bueno, sería un Cero punto Uno Décimos Centésimos ¿Sale? Sería un centésimo de metro Ok Ok Espero me estén entendiendo Recuerden que no estoy familiarizado Con hacer videos Estoy aprendiendo un poquito Entonces Ténganme paciencia Pero bueno Lo hago con la mejor intención De que le sirva Entonces Aquí estoy convirtiéndolo Ya si se fijan A Este A metros Que es la más La unidad más común Ahora Un decímetro Aquí está En un decímetro ¿Será un metro? No, ¿verdad? No llega a un metro En este caso No llega a un metro Entonces ¿Cómo quedaría? Así Cero metros Y Un decímetro De metro Un Sería un décimo de metro ¿Sale? En este caso Ocuparíamos Diez de estos Para formar un metro Ok Bueno Espero que estén Entendiendo un poquito Sobre esto Recordemos Bueno En este caso En el metro El metro Diez de estos Hacen un decámetro Diez De estos Entonces ocuparíamos Para hacer un decámetro Ocuparíamos Diez de estos ¿Si? Para hacer un hectómetro Ocuparíamos Cien de estos Y para hacer un kilómetro Acuérdense que La palabra Kilo Significa mil Entonces En este caso Para hacer un kilómetro Ocuparíamos Pues mil De estos Mil metros ¿Sale? Ok Espero Que con este antecedente Ya que recordamos Un poquito Este tema Bueno Familiaricemos Si no pueden Sus papás Este Adentrarse mucho Al tema Con que me ayuden Con Las unidades Más convencionales Que van a ver En la vida real Que es el kilómetro El metro Centímetro Y el milímetro Y el milímetro Las que les puse En amarillos Que son las más comunes Ok Bueno Entonces Este La otra La otra Bueno Yéndonos a las preguntas Aquí Por ejemplo Este Bueno Sería más que nada Para los papás Que lo vieran Este video Mejor para los niños No porque luego van a saber Las respuestas Ok En este caso Dice 3,7 hectómetros Bueno La coma En México Es un punto Entonces Vamos a Considerarlo como 3,7 hectómetros 3,7 hectómetros Bueno Voy a leer el problema Dice El pirata Barba Plata Ha llegado A la isla coral Para buscar un tesoro En el mapa Dice que Desde la orilla Debe recorrer 3,7 hectómetros Y después 8,5 decámetros ¿Cuántos metros Recorrerá En total Para Total Desde la orilla Hasta el tesoro Ok Nos los piden metros Entonces Todo esto Lo hay que convertirlo En metros Porque No nos va a servir En hectómetro Ni en decámetro Si se fijan Aquí dice 3,7 Es importante Tener la tablita Voy a borrar esto Es importante Tener la tablita Eh Ok Déjenme lo borro Ok Me dice 3,7 Eh Vuelvo a repetir 3,7 Hectómetros Ok Es importante Que el niño vea Que aquí Eh Tenemos 3,7 Hectómetros Enteros ¿Cuántos tenemos? Dice 3 ¿Verdad? 3 Punto 7 En este caso No El punto 7 No llega a otro Hectómetro Si no fuera 3,7 Fuera 4 Entonces Como no llega a otro Hectómetro Se va a poner En el decámetro ¿Sale? Y nos los pide Convertir a metros En este caso Para convertirlos A metros Lo que hacemos es ¿Sale? Lo que hacemos es Eh Ponerle un cero Ponerle un cero Y convertimos ya Los 3,7 Si se fijan No puse No puse el punto Los 3,7 Hectómetros Equivalen a 370 metros Igual si nos vamos A las tablas de equivalencias 3 hectómetros Son 100 metros ¿Si? Entonces si son 3 3 por 100 Pues entonces 300 Y En 7 Decámetros Pues son Este Cada decámetro Vale 70 Entonces son 370 ¿Sale? Ok Entonces ahí tenemos 370 metros Ahora nos Habla del otro Vamos a la otra Ah Permítame Perdón O dice que Nosotros fueron 8.5 decámetros 8.5 decámetros No son 9 Son 8 Entonces vamos a poner El 8 aquí Y 8.5 Ya se me olvidó Por estar pensando 8.5 Ok Ahí está ¿Por qué pongo el 5 acá? Porque no llega A otro decámetro Solamente son 8 8.5 Entonces Es medio decámetro Entonces Un decámetro Vale 10 metros Aquí son 80 Y En 5 decámetros Pues digo En medio decámetro Pues son 5 metros Ahí está En este caso Ya nos necesitamos Ponerle ceros Tenemos 85 metros Hay otras formas De hacerse ¿Si? Pero la más fácil Para los niños Sería esta Utilizando las tablas Se puede hacer Con por multiplicaciones Decirles que Por ejemplo En este caso Si tenemos 8 decámetros 8.5 Los decámetros Cada uno vale 10 Entonces multiplicamos 8.5 por 10 Nos da 85 ¿Sale? En el caso De los hectómetros Eran 3.7 Cada hectómetro Vale 100 metros Entonces 3.7 por 100 Serían 370 ¿Sale? Ok Y aquí Hacemos la suma Nada más En este caso Hacemos la suma Pues serían Pues serían Aquí serían 5 8 más 7 15 Hay una Y 4 455 metros ¿Sale? Aquí está Metros Ok Ese sería Con respecto Al primer problema Con respecto Al segundo problema Que dice Gabriela Era la chica Que más Largo Tenía el pelo De su clase La melena Media 6 decímetros De longitud Pero ayer Se lo cortó Pero ayer Se lo cortó 25 centímetros Ok Entonces Su melena Media 6 decímetros 6 decímetros Dice ¿Cuántos De centímetros Mide la melena De Gabriela Ahora? Ok Entonces Nos lo está pidiendo En centímetros Pero primero Dice que la melena Media 6 decímetros Vamos a la tabla Voy a borrar esto Voy a borrar esto Media 6 decímetros Aquí tenemos ¿Sale? Era lo que Media 6 decímetros Y Pero ayer Se lo cortó 25 centímetros Ok En este caso En 25 centímetros Vamos a convertirlo Bueno No podemos poner Ya les dije 25 en una sola columna ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En 25 Centímetros Aquí tenemos ¿Dónde está? Aquí está Bueno 10 20 25 Hasta aquí Bueno Vuelvo a repetir 10 20 25 En este caso Tenemos 2 decímetros 1 2 Entonces El 2 Acá va a ir Y el 5 Los 5 centímetros Lo vamos a poner En la columna De los centímetros Ok Entonces Pregunta Tenía 6 decímetros Y se cortó Estos Centímetros Estos centímetros Serían 25 centímetros Aquí si se fijan Los decímetros No están convertidos 12 centímetros Para convertirlos Lo único que hay que hacerle Es agregarle un 0 ¿Sale? En este caso En 6 decímetros 6 de estos Son 60 centímetros ¿Sí? Porque cada uno vale 10 Por lo tanto Nuestra respuesta Aquí Nos va a dar Bueno 60 Le quitamos 25 Nos van a quedar 35 Si no me equivoco Ahí está 30 Bueno Voy a poner Acá más abajo Nos van a quedar 35 Centímetros Ok Esa sería la respuesta Al problema Número 2 Y con respecto Al problema Número 3 Dice que Un oso Que le encanta La miel Quiere sacar Miel De su colmena Que hay en la rama De un árbol Pero está demasiado alta Para alcanzarlo Se sube una roca De 12 De 12 decímetros De alto Ok 12 decímetros De alto Eh Hay justo Debajo Y con las garras Muy estiradas Llega justo A la colmena Si este oso Si este oso Cuando se estira Mide exactamente 2.3 Metros Ok Mide 2.3 Más lo que mide la roca Hay que juntarlas Porque Hay que Dice a que distancia Del suelo Estaba exactamente La colmena Entonces hay que Ahora si que medir La distancia Desde al suelo Contando la piedra Y lo que El oso se estira Ok Entonces son 12 decímetros Vamos a la tabla 12 decímetros Vamos a borrar Ok 12 decímetros No podemos poner el 12 aquí Ya les dije En 12 decímetros Son 12 Aquí están Les recuerdo Este es un decímetro Son 10 centímetros 1 2 Este metro Tiene 10 Entonces si vamos a ocupar 12 Si vamos a ocupar 12 Sería un metro Con 2 decímetros Entonces Aquí pondríamos el 2 Y el metro Lo pondríamos aquí ¿Sale? Ok Ahí serían los 12 decímetros Y dice que El oso Se estira 2.3 metros ¿Sale? No tenemos 3 metros Tenemos 2.3 Entonces Ponemos el 2 aquí Y Y este El 3 Lo vamos a poner acá ¿Sale? Ok Ahí tenemos la respuesta Entonces Vamos a sumar ¿Cuántos decímetros se juntaron? Se juntaron 5 ¿Y cuántos metros se juntaron? 3 Entonces tenemos 3 metros Con 5 decímetros O 3.5 metros Bueno Eso es con respecto a la primera hoja En la segunda hoja Permítanme Aquí está Es muy parecido 6 metros En esta hoja La van a hacer el miércoles No el lunes Esto todavía No lo vamos a brincar Porque estamos aquí viendo ya Unidades de peso Como de masa Lo van a ver más adelante Es parecido también Lo van a ver Van a hacer conversiones La siguiente semana creo Pero ahorita estamos viendo Unidades de longitud Luego siguen Unidades de capacidad Y luego siguen Unidades de peso Ahorita De esta hoja Que nada más me ayuden Con esta mitad Con la parte de arriba En este caso 6 metros Lo vamos a convertir A centímetros Está pues facilísimo Facilísimo Utilizando Como les dije Esta lógica 6 metros Lo vamos a convertir A centímetros Entonces lo tenemos Que convertir Hasta acá ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a agregar Un cero Y otro cero De hecho Pues esta fácil Porque 6 metros Serían 6 de estos O sea Cada metro Vale En centímetros Son 100 Un metro Entonces 6 por 100 600 Ok La otra La última Con esta terminaríamos Yo creo 8000 metros ¿Cuántos kilómetros son? 8000 metros 8000 metros 8000 metros ¿Cuántos kilómetros son? Ok En este caso No podemos poner El 8000 aquí ¿Sale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual a usar la lógica Podemos A muchos niños Lo van a usar por Muchos niños Lo van a hacer por lógica Porque ya entienden Más el concepto Ya van a decir Ah Son 8 kilómetros ¿Por qué un kilómetro son 1000? Entonces son 8000 Pues son 8 kilómetros No van a ocupar Ni en la tabla Pero hay niños Que si es necesario Apoyarles en esta parte Para que entiendan Entonces En 8000 metros No podemos Ya les dije Poner aquí el 8000 Lo que vamos a hacer Es poner un cero No hay decámetros No hay hectómetros Y ahí está 8 kilómetros Entonces En 8000 metros ¿Cuántos kilómetros hay? Aquí está la respuesta 8 La respuesta es 8 Bueno Espero El video Les haya Le hayan entendido Pues guarda Aquí está la respuesta Gracias.